La Jefe de la Oficina de la Mujer, Leila Rosa Peña, expuso ante el Consejo de Villavicencio los diferentes programas, proyectos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Nosotros buscamos empoderar a nuestras mujeres de nuestra ciudad de Villavicencio en un ejercicio de transversalidad y en un ejercicio de territorialización de la política pública de equidad de género. Hemos propuesto al Consejo Municipal siete líneas de la política pública donde vamos a buscar mejorar la calidad de vida de las mujeres. La funcionaria recalcó a la corporación la importancia de la implementación de la economía del cuidado que consiste en reconocer esas tareas que son desarrolladas por las mujeres diariamente en el ámbito del hogar. Los concejales estaban, además que conocen las necesidades tan grandes que tienen las mujeres y además somos el 52% del total de la población. El Cabildo Municipal mostró todo su respaldo a las iniciativas planteadas y solicitaron un ajuste presupuestal.